...a Adrián Suarro. Dejate quién quedó ahí. Está todo bien acá. Lo malo... Después vamos a repasar ahí la foto. Pero lo malo, digamos, y la mala noticia para vos... ¿Para mí? Sí. Es que menú de hoy, y esto no es chiste, porque lo vi al mojo... Y no me van a... Es pollo con calabaza, menú de hoy. ¡Joder! Es una conspiración. ¡Joder! Estamos, pará, pará. Te odian ahí. Para toda la empresa, ¿no? Para toda la empresa, ¿no? Para mí solo, ¿eh? Y estábamos con Adrián cuando pasa el mozo, ¿no? Con la bandeja, y dice eso, ¿en serio? Acá sé, Luciano. Está el pollo con calabaza. Hola, Jorge. Hola a todos ahí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ahora... Buenas tardes. Que digamos que es normal, es parte de lo miserable que es Adrián, ¿no? Es eso. No, los cuida, Jorge. Es eso. ¿Qué dijo Marcela? ¿Qué dijo? Que los cuida, no es miserable. Claro, es parte del menú ejecutivo. No, no. A ver. Ay, hijos de puta que son. Escuchá. No, yo te cuento. Puntualmente, por lo que estoy acá, es para aclarar justamente lo que es Polka. Obvio. Me conoces. Y aparte, quiero aclarar esto, que por ahí, acá Vanessa me está haciendo cara, me va a tirar un palazo en la cabeza. Yo pedí de hacer el móvil en intrusos y que se aclare todo en intrusos. Porque es muy fácil defender los trapos y la bandera en tu casa. Yo podría haber hecho un móvil en algún canal, en algún programa del canal y hubiera sido todo como yo hubiera preferido, ¿sabes? O como hubiera querido. Entonces, me importa dejar claro eso, nada más. Acá nadie maltrata a nadie. Yo hace 20 años que estoy en la empresa. Imaginate que si me sintiera maltratado, no estaría acá. Y si sería el dolor de huevo que soy en ese audio, no sería convocado de vuelta. Ahora, está claro que fue un mal día, dije cosas que no se dicen y menos en ese tono y menos a una amiga, como es la persona con la que estaba hablando. Así que, nada, pido disculpas. Sobre todo a la gente que también, porque me han atendido por todos lados. Disculpen que me ría. Lo que pasa es que con todo lo que sucede, que me atiendan por todos lados por esto, no deja de causarme gracia. Porque me contaba mi esposa que en las redes sociales me ponían, hay gente que no come, infeliz, y vos te quejás por un pollo hervido. Es fuera de contexto, ¿se entiende? Yo vengo de una clase social donde la comida es sagrada y jamás jugaría con eso y ya está de más que esté explicando esto, nada más que eso. Bueno, pero indudablemente tenés necesidad. Pero, pará, vamos por partes. No, no tengo necesidad, no tengo necesidad, ¿eh? No tengo necesidad. Bueno, pero de hecho... No, lo hago porque justamente todo tomó una trascendencia que ya... Y bueno, ya, y bueno. No es gracioso ya, ya no es gracioso. Ah, está bien, está bien, está bien, está bien, gracias. Había entendido como que lo hacía para tapar o escudar, usarme de algo. No, 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 al contrario. Vos tenés necesidad de contar eso. Che, muchachos, miren que yo sé lo que vale la comida, ¿eh? Sí, oh. Lo que vale un plato de comida y lo que me rompí para un plato de comida. O sea, hay una necesidad de eso. No, pero aparte... Oh, me pego un bife, mi madre, si yo le hago un desplante de esto. Hoy en día, con 43 años, me pego un bife. Ahora, recién dijiste, bueno, tengo que salir a pedir disculpas por cómo dije las cosas. El problema es cómo lo dijiste, porque fue una charla privada, o el problema es cómo se difundió. ¿Por qué se difunde? ¿Tenés alguna teoría? No, bueno, eso... Acá... No, yo teoría no tengo. Y de verdad, Jorge, no sé si quiero saberla o prefiero no saberla. Lo que sí sabemos todos los que estamos ustedes ahí, y yo que estoy acá, acá lo grave es que estemos hablando de algo que trascendió. Porque aparte te voy a decir algo que te doy a la derecha vos, Jorge. ¿Viste cuántas veces has dicho vos, cuando los actores dicen, che, cómo se enteran o cómo mienten? No, muchachos, nos dicen de adentro las cosas. ¿Cuántas veces lo dijiste? Sí, siempre. Es así. Bueno, acá tenés la prueba. Sí. Acá tenés la prueba. Pero acá incluso... Bueno, pero que quede claro esto. Sí. Perdón, perdón, decime, Jorge, decime. No, que incluso se difundió por otros carriles estos audios. Sí. No tanto periodísticamente. Después nos llega a nosotros. O sea, había un ánimo... De viralizar. De viralizarlo desde otro punto de vista. Matar al frente. Incluso creo... Totalmente. Totalmente. Incluso con cierta mala leche hacia Polka. Sí. Sí. ¿No? Más que a Polka, me parece que se armó algo... Porque tampoco es grato lo que pasó con Araceli. No. Ahí está. No es grato. Porque son dos audios totalmente distintos. O sea, lo mío es una... Soy un ridículo boludo que me estoy quejando porque... Obviamente hay que escuchar 10 audios antes para saber por qué. Yo llegué a decir eso o por qué Araceli llegó a decir eso. Pero son audios totalmente distintos. Uno tiene que ver con una cosa y otro tiene que ver con otra cosa. Nada que ver. Eso que quede claro por sobre todo. Y después... Yo no tengo claro lo que estás diciendo vos que... Hay animosidad en esto. Y por eso estoy sentado acá. Porque... A ver cómo te lo digo directamente. Acá nadie maltrata a nadie. Acá no existe el maltrato. Acá nos conocemos todos y hace muchos años que estamos acá. Y el que el maltrata se le hace saber. Esto no es así o no es asá. Sea yo o sea quien sea. No es que a mí nadie me dice nada. Ahora, Luciano... Quede claro también eso. En esto de la animosidad que vos puntualizás, ¿crees que es contra los dos, contra Araceli vos? Hay una teoría a la que tiendo a escribir que es que es más contra Araceli que contra vos. Que vos fuiste como, digamos, la pantalla para que quedara disimulado que filtraron el audio de Araceli. Que como bien puntualizás, es bastante más de fondo la crítica que hace y el tono. De ser una mujer y qué sé yo. Y el tuyo termina siendo hasta de color. Y lo pongo entre comillas. ¿Qué tendés a pensar que pasó? Pará, aparte de verdad... No, déjame decir... Sí, comparto con vos todo lo que dijiste, Marina. Lo comparto por completo. Por eso también, esta cosa que pongo en audio mío. Donde digo que cobro por bonito. Porque aparte el que me conoce sabe que lo digo siempre, que cobro por bonito. Es una humorada. Si quieren se los explico, pero bueno, nada. Y se sumó lo de Araceli. Dijeron, bueno, ponemos todos los audios y vamos para adelante. Pero para mí ya viene arrastrando todo esto que pasó. Viene desde más atrás. No son los audios, ¿entiendes? Por eso comparto con vos, Marina. ¿Cómo se vivió en Polka esto? El escuchar la salida de los audios. Primero se escuchó el de Araceli y un día después me parece que el escuchó. Sí, dos días después. En Polka, ¿cómo se vivió esto? En Polka se vivió como se vive siempre. No, no, no pasó nada, Marcela, todo bien. Es verdad, es más, yo lo que hablé cuando hablé con Adrián, Adrián, lo único que le preocupaba era la palabra maltrato. Es una palabra espantosa. Claro. O sea, porque abarca todo. O sea, sin maltrato y escuchás mi audio o el audio de la gallega y decís, es una cosa, todos a las trompadas, no, no es así. Ahora, pienso que en todos los trabajos pasan cosas así, lo que pasa es que quizá no trascienden. Nosotros dijimos, se aparecen audios nuestros. No digan nada. No, les dejaron el pollo, me encantó. ¡No! Muy bien, muy bien. Es culpable de todo. Pero pará, pará. No, pero es verdad que es un sanatorio eso, chico. Al menos está grillado. Es mi comida, viejo. No, pero es un sanatorio. Tiene sal eso, eh. Pará, 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 es mi comida, soy un deportista. No, 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 pará, pará. Pará, y te quiero decir algo. Y está bien que nos hayas reivindicado a los bonitos en esto, porque si no... ¡Sí, sí! Me acaba de cagar risa en la cara, ¿sabés? Sí, me cagó de risa. Pero es porque no tenemos sindicato nosotros. Pará, no me cagues de... Tauro, Tauro, no seas mala, porque si se me cagó de risa en la cara y Jorge arrancó diciendo, un gran actor, y te cagaste de risa vos. Con ningún punto de vista. Se cagó de la risa de mi intonación. Ah, eso sí. De mi intonación se cagó de la risa. Pero a mí me quiero saber qué fue de la vida de la pobre Sole, que fue la destinataria de los dos audios, tanto del de Araceli como... No está más. No está más. Está, vive, sigue. No, sí, fue un paripollo. Drástica. Pero, y, pero... Era tuyo y ella. Vente pollo dormido. Tío, tiene que ser... De un lado salió. No creo que haya sido ni de tu lado ni de Araceli. No, no, pero estamos totalmente de acuerdo. Que acá lo más grave es que estamos hablando de audios que trascendieron de algo laboral. Obviamente, yo hablé con Sol porque, ya te dije, es amiga, conozco a su familia, conozco a su marido, a su hijo. Y fue ella la que me llamó para decirme, Lu, ¿está pasando esto? Yo no estaba ni enterado. Después que me llama Sol, me dice mi esposa, y después, bueno, ya era todo semejante laborágine. Igual yo el viernes no estuve en Buenos Aires, pero me enteraba porque me escribía todo el tiempo. ¿Y con Araceli hablaste? No, no hablé con Araceli, no, no hablé. Y Sol, ¿qué te explico? Me quedé con Sol. Trascendió una versión periodística que ella dijo que mandó el teléfono a arreglar, que le ofrecieron hacer backup o no. Ella dijo, sí, hagan backup, y que podría venir de ahí la filtración. Pero no sé si es lo que te dijo a vos y si la versión periodística era cierta. Sí, ahora me deprimí porque acabo de ver que tengo el anillo del personaje. Sí, no, no. Escucha. No, Marina, a mí me dijo exactamente lo mismo que contaste vos, Marina. Exactamente lo mismo me dijo. ¿Me creíste? Yo no tengo por qué no quererle. Porque en definitiva, ya está, ya trascendió y todos sabemos cómo se mueve esto. Yo valoré el gesto de ella de llamarme y de hacerse cargo realmente. Y cuando tuve que pensar en algo, pensé en los 15, 17 años que llevo laburando con Sol. Pensé en eso, te digo la verdad. Ahora, más allá de... Hasta acá es anecdótico, hasta es divertido. Incluso hasta el audio de Araceli, divertido. Sí. Hay un solo... El hasta acá me preocupó. Porque voy a esto, voy a esto. El contexto donde sale, sale en el contexto del levantamiento de Fanny y de un enojo de actores, autores, sobre ese levantamiento. Entonces, en ese contexto, uno tiende a pensar, che, pará, no todo es rosa en el mundo entre los actores y los productores. Levantan uno, se enojan, más estos dos audios. ¿Entendés? Estos dos audios sueltos son divertidos. Sí. En el contexto de un levantamiento tan traumático y a mí me hace un poco de ruido. Digo, tal vez haya algo más detrás de esto. Sí. Tal cual. Sí, sí, por eso, bueno, tiene que ver un poco con lo que decía Marina. Sí, sí. Ahora... Ahora, ¿cómo es la relación? Digo, vos hace 17 años que estás en el medio, más o menos, ya sabés cómo es la historia. No, yo en Polka estoy hace 20 años. Bueno, 20 años. Y que trabajo de bonito, 26 años. Bueno, digo, vos sentís que en estos últimos años se resintió un poco la relación entre actores y productores, la política se metió... ¿Sentís algún ruido últimamente? No, el único ruido que sentí y que viví fue la movida que hubo en la Zagay. Claro. Que fue la discusión por la Zagay, la que estuvo el Beto, Pablo, la única que, digamos, me involucré por un lado porque tengo amigos y gente que conoce y aparte porque tiene que ver con nosotros, con los actores. Después, lo que pasó en estos años, Jorge, es que realmente el trabajo bajó muchísimo. Ya no es más la competencia, el canal de enfrente. Ya la competencia es inmensa. Claro. Y nosotros seguimos haciendo tele. Y con la tele tenemos que afrontar a todo lo demás que es, ya te digo, es enorme. Pero eso... Y eso sí se siente porque hay muchos actores y hay muchos actores sin trabajo. Claro. Eso sí se siente. Pero, digo, y eso que pasa en todos lados, ¿resintió de alguna manera la relación con los productores? El otro día salió Quique Estebané, muy divertido, contó que te quiere mucho a vos. Decía, bueno, el gordo no digamos nada, que nos mata a todos. Sí, sí, sí. Pero en un momento también habló de esto. Bueno, viste, el tema, hay que juntarse. Los actores y los productores nos tenemos que sentar a salvar la industria. Sí. ¿De qué manera? Bueno, sentemos bien y cada uno va a tener que poner algo. ¿Crees lo mismo? Totalmente de acuerdo con Quique estoy. Porque aparte es nuestra industria. Nosotros hacemos tele, no hacemos otra cosa. Los que hacemos tele... Yo me siento bicho de tele y estoy orgulloso de ser bicho de tele. Y los que hacemos tele, está bien que la defendamos nosotros, porque no nos va a defender nadie, Jorge. No. Porque todo sigue creciendo y crece cada vez más y nosotros quedamos cada vez más chiquitos y no vamos a desaparecer, no va a desaparecer nunca la tele. Entonces hagamos algo para que estemos mejor todos y generemos más fuentes de trabajo. Nada más que eso, no es un misterio que hay que llevarlo al Congreso de la Nación, ¿eh? No, y vos sabés que habría un paso importante, rápido, que podrían dar todos, público. Hay una cosa muy cool, que va en contra de... Yo defiendo mucho la televisión abierta, laburo en televisión abierta y vos también. Pero hay una cosa muy cool que es, no tengo tele, no miro tele o, en su defecto, miro nada más que Netflix. Y vos lo ves al tipo que es el que labura en la televisión abierta. Arranquemos con eso, empecemos a defender la televisión abierta. ¿Vos, yo, todos? Sí, bueno, yo no tengo ni computadora, así que ya arranqué ganando. Tengo 10 puntos a favor. No sé ni dónde está la roba, para mí me lo robaron en la roba, no sé ni dónde está. Pero ese soy yo, ese soy yo. A mí me encanta mirar tele. Y así estoy haciendo Zapping, dos horas como un boludo, sin mirar nada, miro tele. Porque sé que hay programas que me gustan, a tal hora los pongo y los veo y sigo haciendo Zapping. A mí me pasa al revés que a todo lo demás. Hay gente que ve, ay, me voy, que hay una serie en Netflix, como decís vos, es cool. Son modas, no le caigamos a nadie, ¿viste? Que está toda la gente muy susceptible. Pero yo prefiero ir a casa y ver Nueve Diario. Sí. ¿No se da no? No, y está bien. Pero, aunque sea como una posición, lo estoy diciendo, podés mirar una serie. Sí, lógico. Pero no, es el mismo tipo. Sí, pero no vas a tardar en la tele, boludo. No vas a tardar en la tele. Eso, me molesta, me molesta, me molesta eso. Me rompe las pelotas que te hagas el cul, diciendo, no, yo no miro tiro, miro a Netflix. Vos andá a buscar la ura a Netflix y no rompa las bolas acá. Bien, bien. Perdón, ¿eh? Bien, bien, bien. Vamos, ¿eh? Dame el pollo, dame el pollo. ¿Dónde está mi pollo? Mi pollo. Tranquilo, tranquilo. Mi pollo al final. Está así, ¿saben por qué? Por el pollo. El pollo tiene mucha hormona. Tiene mucha hormona. ¿Qué es el pollo que hace eso? Otro psiquiátrico más, mirá. Ay, que mojada de baño. Igual te digo algo, recién, volviendo un poco a lo que decía Marina, yo creo que más allá de la diferencia que decís vos, Jorge, y que quieren plantear entre la diferencia de productores y actores, a mí me parece que los audios surgieron solamente apuntando a Araceli, ¿eh? Como con este ida y vuelta que tiene con Griselda, con Fabián y con Adrián, me parece que fueron para exponerla a ella en una situación bien marcada, porque ella se queja de un trato y él se queja... De que el pollo lo come muy seguido, que es una pavada y que trabaja de bonito. Pero lo otro es como más serio, entonces es como que me parece que fue apuntando a ella y vos viniste así como de refilón, tres dedos, para poder justificar lo otro. Puede ser, totalmente, sí, sí, tiene muchísimo sentido lo que estás diciendo, porque aparte ya venía hace 15 días con el tema de Araceli. Habría que preguntarle a Araceli, Araceli habla, ¿eh? Y no, no tiene ningún problema en hablar, habría que preguntarle, porque como dije con respecto a mi audio, habría que escuchar 10 audios míos antes del pollo bonito, esta boludez que dije, habría que escuchar 10 audios antes, igual con Araceli, habría que escuchar 10 audios para atrás para saber por qué Araceli llegó a explotar como explotó. Porque yo lo conozco, Araceli, ¿eh? Araceli va al frente como loco, pero no es una mina que entra y te pega una patada en la cabeza, ¿no? Y Luciano, hay que hablar todo. Igual comparto la teoría que acabás de decir de que estoy seguro que está enfocado a Araceli. Pero bueno, está bueno también que quede claro que no hay maltrato, que no existe el maltrato y esto no es una postura, por eso también aclaré de un principio que junto con Vanessa decidimos, no, hagámoslo en intruso porque es más fácil defender los trapos en casa, ¿viste? Somos locales, a ver, hasta te digo que me pregunten, no es así, no es así. Acá pregunten que se puede responder porque acá no hay nada que esconder, muchachos. Igual de todas maneras, disculpa Dani, desde que nació Polka siempre se habla de hay un trato especial porque es actor también Adrián y siempre un trato especial y conoce más lo que son los actores. Yo nunca escuché maltrato, incluso recuerdo ahora a Andrea de Loca, un día se le fue en el medio a un acto y él no tomó represalia, no ha sido laburando. El escuchar el servicio militar es lo que da la sensación de un maltrato, no lo dice específicamente, pero usted dice que lo hacen un maltrato. No, Luciano dice maltrato también. De estrato, Luciano dice maltrato. Pero esto que dijiste, yo también dije destrato, tenés razón, pero ¿sabes por qué dije destrato? Yo les voy a contar por qué dije destrato. A ver. Me importa un carajo, les cuento todo, ya estoy acá. Sí, señor. Te voy a explicar por qué dije destrato. Nosotros trabajábamos muy lejos, muy lejos, en una estancia que por supuesto Polka pagaba, como paga todo, para que trabajemos. Entonces, era vacaciones de invierno, y en las vacaciones de invierno están todos los muchachos grabando, trabajando, los técnicos, todo, y empezaba a caer gente en la estancia, a fotos, fotitos, fotasa, sentate, vení, andá, vení. Y llegó un momento que me di cuenta que en el set éramos 60 personas, yo te digo puntualmente porque dije lo del audio. Y me quería sentar y no me podía sentar porque no había un lugar. Y yo soy muy celoso del lugar del trabajo, porque en el lugar del trabajo, a ustedes también les debe pasar, se dicen cosas que no pueden trascender, uno putea, uno se queja, uno intercambia opiniones, y muchas veces, claro, y eso no tiene que salir de ahí, porque es el lugar del trabajo, como lo que no tiene que salir de casa, porque es casa. A eso me refiero. Cuando yo decía, por escuchar recién a Cartu que decía del destrato, que yo lo dije en el audio, es verdad, también es feo el destrato, porque todo mi audio está basado en calentura y en un pelotudo que se basó en la calentura, porque no hay destrato, no hay maltrato. Bueno, pero enojados todos decimos cosas feas. ¿Cuánto escuchaste a alguien que esté enojado? Claro, a eso me quiero referir. El tema es que Suárez no tomó represalias con vos, ¿no? El tema es que Suárez no se enojó. No, no. No, por eso. ¿Pero por qué? Está en la oficina dando móvil. No, no, al contrario. Bueno, sí, pero a ver, yo me pongo en tu lugar y también, chicos, a ver, yo lo que dije el otro día, nos llega a aparecer un audio nuestro y también no es agradable, porque no sabes nunca cómo pueden reaccionar en tu lugar de laburo también. No, pero es verdad. Es verdad lo que decís, Marcela, es verdad. Pero recién Jorge dijo algo que es muy cierto. Adrián trata a los actores, es increíble. Adrián está en el set, Adrián le pregunta a cada uno, no le pregunta solamente a los protagonistas cómo están, a todos les pregunta. Y eso habla de la calidad en el trato y de la calidad humana que tiene Adrián, que podría estar acá en su oficina, que ahora que la estoy viendo está buenísima, podría estar en su oficina tirado, mirando todo por un monitor, y no, él sabe lo que los actores queremos o necesitamos, mejor dicho. Sí, ya no. Para, para, porque recién hablaste de, y eso que no escucharon los 10 audios anteriores. Sí. Los tenés, los pueden escuchar. Tira uno. Sí, queremos escuchar esos audios. Sí, un poquitititito. ¿Cómo pasaste de primera quinta? Jorge, ¿eh? Pero yo te los cuento yo, estoy acá para aclarar las cosas, ¿qué querés saber? Preguntame. No, no, pero dijiste, si escuchan los 10 audios antes, ya que estamos, digo, ¿cómo pasó de primera quinta? Con 10 audios tuyos no hago un programa. Ah, bueno, bueno, yo te cuento. Uy, bueno, esto se puso largo, no pasa nada. ¿Venimos bien, podés seguir hablando? Pero olvidate, olvidate. Yo cuando terminaba de ser valiente, me habían ofrecido para cagar la pelota de playa en la próxima tira, de lo gordo que estaba. Entonces, cuando yo les... Pensé que era el nombre de una novela. Cuando yo les expliqué... Es buena pelota de playa. La pelota de Kiko. Claro, cuando... Claro. Cuando yo les expliqué que si querían que siga siendo de bonito, me tenían que dar una mano, o sea, yo te cuento todo. Y no el pollo. Porque estábamos grabando... Porque estábamos grabando... No, te cuento, porque nosotros cuando grabamos en Pilar, Herederos, Sos mi Hombre, no sé, ¿qué otra hicimos en Pilar? No tenemos un restaurante en la esquina, chicos. Claro. Estamos en el medio del campo. Claro. Nunca pensé que iba a decir chicos y lo acabo de decir, me quiero matar. Viste que te voy a decir, no chicos, nunca pensé que lo iba a decir. Bueno. No tenemos un restaurante en la esquina. Entonces, yo lo que arreglé puntualmente con la empresa, ayúdenme a no hacer la pelota de playa, que pueda ser el bonito de la tira. Claro. ¿Entendés? Entonces, ¿con qué te podemos ayudar? Y yo a la mañana, yo me levanto a las cinco y media para entrenar, Jorge. Es verdad. Y lo hago todos los días. Entonces, cuando llego a Pilar a las siete y media, ocho de la mañana, necesito comer algo. Claro. No, aparte necesito comer algo por la dieta que hago. Pasó y al mediodía, ¿qué comes? Y el mediodía como esto, era algo pautado entre la empresa y yo. Por eso digo, ¿cómo pueden hablar de maltrato? Una empresa que te dice, ¿qué querés comer, flaco, para estar bien? ¿Entendés? Cuando pasó una vez, vino pollo hervido, ahí te cuento, te cuento, ahí voy. Vino pollo hervido con zapallo una vez. Vino pollo hervido con zapallo otra vez. A la tercera vez me mandaron una computa. Digo, bueno, a lo mejor piensa que estoy enfermo. Y ahí nace el audio que digo, escuchame, ahí nace el audio. Ah, ahora entiendo. Es deportista, no soy. No, está bien. ¿Y por qué te levantas cinco y media, negro? Es inhumano eso. Para entrenar, le copas. Porque después de grabar no puedo entrenar, Jorge, yo. Después de grabar no puedo entrenar, no tengo el coco seco, literalmente, iba a ser una guarangada. Y de ahí me voy a, ya me quiero ir a casa, quiero estar con mi esposa, con mis hijos, no. Ya está, ya terminó el día. No quiero ir a entrenar, no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie. Y en el medio de todo esto, la están rompiendo con estrellas, la verdad. Sí, con estrellas. Muy bien. Muy bueno. Sí. Encima tenemos esa suerte. Encima somos afortunados, hablando de la tele que estamos hablando, que hace dos semanas más de 20 colegas y de tantos técnicos se quedaron sin laburo. Es verdad. Hay que marcar un número arriba de 15 todos los días en la tele diaria y lo sabemos todos. Así que no estoy haciendo autobombo de algo que ya sabemos, ¿no? ¿Y coincidís con Quique Estebanés cuando dice que contrata actores por la cantidad de seguidores que tiene? Epa. No, algunas veces. Algunas veces. Pobre Quique. Es un fenómeno, es un fenómeno. Sí, coincido con todo en Quique, coincido con todo en Quique. Es un fenómeno. Quique es un laburante de esto como pocos y vino bien de abajo y se comió miles de reveses y siguió trabajando y siguió apostando y apuesta con Guita Adel, ¿eh? No te toca tiembla vos para pedirte plata. No. Apuesta con Adel. Y eso es lo que la gente a veces o no vemos o no ven, ¿entendés? Yo con Quique coincido en todo. Es un gran tipo y es un gran laburante, por sobre todo. Carlos Rottenberg, desde su cuenta de Twitter. Que es multiteatro. Le salió un medio al cruce. Le puso, si en teatro se contratase para actuar solo por la cantidad de seguidores que tiene cada celebridad, el teatro quedaría herido de muerte. Y él no tendría trabajo si no tiene nada. Igual son dos medios distintos. Son dos medios distintos, pero bueno, es un productor que le sale al cruce a otro productor. Pero Dani, Dani, son cosas distintas, Dani. Sí. Rottenberg es un monstruo del teatro y él tiene... Rottenberg me dijo una de las frases que me voy a llevar conmigo a donde vaya. Hace años que un éxito en la tele no te garantiza un éxito en el teatro. Mira, es verdad. Eso, y viste que uno dice, uy, la pegamos en la tele, vamos al teatro, vamos al teatro, que es un negocio. No, ya no. Ya no. Y bueno, y otras tantas charlas que tuve con él de teatro, así. Y es un... Tiene lógica que Carlos no coincida con Quique en este aspecto, porque hacen cosas distintas. Y aquí a Carlos no le conviene. Claro. Esto que acabas de decir, me acuerdo que te pasó una temporada con Mariano Martínez y... Y de la media. Que había más gente. Sí, se lo fui a ver. Me acuerdo que usted me lo contaba. Había muchísima más gente en la puerta, esperándolo, los fanáticos, que a veces adentro del teatro, ¿no? Bueno, y así todas las rompimos, imagínate. Pero es verdad lo que decís vos, pero ¿sabés por qué? Porque el precio de la entrada estaba igual. Entonces la gente decía, dame fila dos, tres. No, está vendido hasta la 25, vengo mañana. Luciano, no quería ver de cerca. Y era tremenda esa obra porque era imposible seguir el diálogo de lo que gritaban esas chicas. Algo igual. Tengo una duda existencial. Era imposible. Y aparte, es verdad lo que dice Jorge, a veces había mucha más gente afuera, sobre el uro, que adentro del teatro. Parafarceando un poco a Kike, quiero saber si te mataron en muchas series a vos. Porque viste que dice que cuando se pone medio difícil la cosa, los manda a matar. Entonces, ¿cuántas veces moriste en una tira? No, ninguna. Mirá. Él no fue. Muy bien. Él no fue. Estamos buscando al... Tengo una pregunta. En el año pasado, cuando hacía Los Ricos no piden permiso, se dijo que no te llevabas muy bien con Araceli, que estabas medio celoso de la pareja de Araceli con Juan D'Artes, porque vos eras el protagonista. ¿Es así o fue un rumor como los audios que salieron? Es así, yo era el protagonista. Sí, sí, eras el protagonista. Es así, yo era el protagonista. Pero pasa algo en las tiras, Marcela. O sea, vos también lo tenés que saber esto. Las parejas que pegan son las que van al frente. Ay. Sí. Así yo sea el protagonista. Y las parejas que pegaron el año pasado fue la de Gonzalo Heredia con Agustina Cherry y la de Juan con Araceli. Y fueron al frente. Y es así. Y le gusta a quien le guste, es así. Al que no le gusta, calenchu. Calenchu. ¿Qué tipo de cosas? ¿Cómo me va a joder que yo laburo de esto y yo quiero que lo que laburo me vaya bien? O sea... ¿Cómo? No me puede joder eso. Me puede joder que me falte ese respeto y me puede joder otras cosas. Lo que tiene que ver con el laburo, para nada. Es lo más mínimo. Igual clavate una milanga a la napolitana. Sí, pero... Cuatro de helado. Pero los viernes... Los viernes arrancamos con pizza. Ah, bien. Y viernes, sábado y domingo... Ahí está. Me empusto, mucho. Mucho. Muy bien. Permitido. Sí, la verdad, te quiero agradecer mucho el móvil. Es cierto, podría haberlo hecho en otro lugar. Tal cual. Decidieron que sea intruso, cosa que agradecemos mucho a vos, a la gente de cada empresa. Pero no lo dije para figurar, Jorge. Lo digo para marcar justamente cuál es el interés. Pero además te conozco. Este pibe así como... Ya sé, cabezón, por eso te digo. Un día se bajó de una camioneta... No era conocido todavía. Sí. No lo conté más, Río. No, no lo contó. Se bajó de una camioneta para defender. Un grande. Un grande, Olivia. Un amor. Bueno, che, disfrutá del éxito de Estrella, de verdad, vos y todos tus compañeros. No son momentos fáciles, los éxitos hay que disfrutar, de verdad. Y agradecerle ahí a todos, incluido a Adrián, que nos permitió incluso usar su oficina para salir al aire. Luciano, te mando un abrazo enorme. No, yo les agradezco. Está bien, ya me voy, ya me voy. Aguantame y dejame agradecer. No, solamente que nos prestaron acá. También cuando empezó la nota, no sé quién comentó ahí, que venga acá. A mí me hubiera encantado ir al piso de intrusos, porque vi que fueron... Vení, la próxima. No, pero lo digo bien, yo no tengo ningún drama en ir, aparte he visto que han ido enormes figuras y han hecho entrevistas brillantes. Lo que pasa es que no me dan los tiempos y esto había que aclararlo ahora, para que ya se termine y ya. Pero queda la deuda pendiente, cuando vos quieras, Jorge, me avisás. Dale. Ahora sí, aplauso enorme. Y Luciano, gracias. ¡Bravo, Luciano! Gracias. Ahí está.